A ver, el juego, amigos, se llama Brumble the Mountain King, ándale, es como un Little Nightmares. Ari me lo recomendó, dice que está muy bien. Yo no he visto absolutamente nada del juego, no tengo ni la más mínima puta idea de nada del juego, así que vamos a darle. Nueva partida. Pensé que los gráficos serían distintos. Ah, cabrón, se escapó la hermana. Ok, entonces soy una niña que de repente se levanta y su hermana no está en la habitación. ¿Dónde está la hermana? Ese es el misterio y es el problema. El lado bueno, amigos, es que como lo recordarán, yo soy un gran detective. Y al ser un gran detective, voy a poder llegar a la conclusión de dónde está la hermana lo antes posible. A ver, un libro. Nos está contando. Ok, ¿y si la hermana leyó esta historia, se inspiró y se escapó porque está loca y es estúpida? Definitivamente, esto es lo que le pasó a la hermana. ¿Quién le compró este libro a una niña? Ok, qué padre, qué padrísimo, no mames. ¿Quién verga le compró este pinche libro a una niña? Mira, 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 y ahora sí la ventana. ¡Chao, papá! Ah, pero va a buscarla. Oye, pues qué guerrera. Yo le diría a mi mamá, sin más. Jefa, mi hermana se fue a la verga y no sé dónde está. ¡Ah, es niño! ¡Soy varón! Poseo pene, amigos. A ver. ¿Qué dijo? Pero me he visto chistoso, me he visto... Me he visto como Shrek. Me llamo Ole. A ver, aquí. Ok, esto supongo que será de mi hermana, ¿no? Como un juguete. ¡Inga tu madre! Sí, definitivamente mi hermana estuvo acá. ¡Ay, cabrón, hija de puta! Ok, hay venados. ¿Y si se la comió un venado? ¿Los venados comen carne? Igual, si la hermana está desaparecida... Hermano, keep going. ¿Qué puedes hacer tú ahora? Ella leyó un libro. Básicamente el libro decía... No salgas al bosque. Y ella fue. Como los niños que a pesar de ver el comercial de Chabelo de... ¡Mucho ojo, cuate! Igual les vale madre si sí le hablan a desconocidos. Bro, te lo avisó Chabelo. ¿Quién más te lo tiene que avisar para que te quede claro que es una mala idea? Más cigarros. Mi hermana fuma, ¿eh? ¡Qué porrera! ¡Ojo! ¡No, no, no! Hay una llave. ¿What the fuck? Nah, pero 100% mi hermana fuma. No mames plataformas. Ahí voy. ¡Yo quiero un héroe! Hijo de su puta madre. Ah, cabrón. ¿Y esa madre qué fue? ¿De qué año se supone que soy? Soy como del 1400, ¿no? Sí se ve todo bien viejo. Mi ropa, todo eso. Ok. Mi hermana es tonta. Y neta lo único que sabe hacer es jugar con piñas y palitos. Pero la de no salir en la noche no se la sabe. No mames. Cayen las drogas. Se supone que me da miedo la noche. Igual me metí en una cueva sin ver nada, ¿eh? ¿Ojo? Una gema del infinito. La gema del alma. Una lágrima en la oscuridad. Una símbolo de esperanza. Una lágrima de la esperanza. Probable, sí La verdad es que el morro le vale madres todo Ah, cabrón ¿Y esto? Me parece muy cagado que neta si está vestido como Shrek el morrito ¿Es mi hermana? A ver ¿Qué tienes ahí? Preguntó Gilmore Qué brillo más hermoso Están bien bonitos los personajes Sí, morra loca Lanzar Ah, cabrón Tengo poderes Toma Soy Goku ¿Qué? ¿Te la lanzo? No, ve por ella Se va a caer y se va a morir A la verga Sí la vi muerta la morra esta, ¿eh? No mames, yo también me morí A la verga A la verga Ah, cabrón Llegamos al mundo de Mario Bros Yo te protegeré Pero si tú nos metiste en este pedo, ridícula Oye, hay que ir a casa Ridícula payasa ¿No les caga esta gente? Que siempre como que se va de aventura Pero nunca te pregunta en plan ¿Quieres acompañarme? Como que Hace que lo siga sin más A mí no me pasa porque nunca salgo de casa Pero supongo que ha de ser muy molesto ¿Hay una casa detrás? No mames Nos volvimos de estos monos de piña de ella What the fuck Eso me recuerda a Little Nightmares Ese monito de ahí Es como una iglesia Se fumaron la piedra Cien por ciento No mames ¿Qué pedo? Ahí se acaba de morir un morrito A ver Yo era como bebé A ver Verga Que miedo de los duendes La neta Ay, ese sí da miedo Ay, a mí se me aparece esa mierda Y sí la aplasto ¿Por aquí? ¿Bestia? Le voy a llamar bestia ¿Ok? ¿Qué? Una casa de gnomos Bueno, como una aldea de gnomos No mames Son como los pitufos ¿Cómo se llama ese mono? ¿Erizo? Creo que es el nombre Chorizo No, chorizo no Estúpido ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa bestia? Ah, llamó a sus amigos No mames Son 500 Chorizo no Chorizo no Chorizo no Chorizo no Qué asco No, no lo toques, qué asco Todo baboso, todo ahí La hermana siempre está corriendo Nunca me espera la mamona Ya, tírate Nada, mi culo Ok Estoy solo otra vez Vale Tengo la peor hermana del universo Creo que sin duda alguna Tengo la peor hermana de toda la historia O sea, me deja tirado cada minuto Cada que puede Salto Ay, cabrón Me tropecé, me tropecé, me tropecé Salto Ahí está la hermana ¿Puedes dejarte dejarme tirado, estúpida? No está divertido, me da miedo Ay, cabrón A la verga Corre, 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 corre No mames Ya a mi hermana la van a meter en un sándwich Y valió madres Olé fue feliz De tener un frío firme ¿Qué? Ok, básicamente El mar me trajo hasta acá Bueno, el río Pero porque estoy como con una túnica blanca Me morí, ¿verdad? Esto es el paraíso Estoy muerto Eh Aquí es donde se cayó Ok Sí, sí, sí Aquí es donde nos caímos Mi hermana y yo, ¿no? What the fuck ¿Hola? Me lo estoy imaginando esto Es un sueño Ahorita me voy a dar la vuelta Y la hermana va a tener otra cara Vean, vean, vean 100%, 100% loco Ahí va, ahí va Ahí va Casi, casi le atino Casi, casi le atino Qué asco Es que ni hasta si los sapos me dan mucho asco, amigo Ah, me salvó Me salvó la asquerosa horrenda Ok, entonces Mi hermana fue raptada por un... ¿Cómo le ponemos al malo? Bueno, por un duende narizón feo Y básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar a mi hermana Y volver a casa ¿No? No mames ¿O sí? ¿Por qué lloras, pequeña bestia? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué señalas, horrendo? Ah Mira Muy bien No le grites, está chiquito ¡Ya! ¡Óscar! Se llama Óscar A ver, ¿qué coño es esto? Le voy a dar esta madre Ah, me va a seguir Vale Está bien Supongo que aquí no voy a poder abrir, ¿verdad? Ni de pedo Si no puedo abrir, soy estúpido ¡Vamos! ¿Y se va a quedar conmigo? ¿Voy a ser su padre ahora? Ok, Óscar Mierda, Óscar ya me abandonó Puta madre Ya le estaba poniendo nombre y todo el desmadre ¡Hola, hola! ¡Qué rápido soy! ¡Hala, verga! ¿Qué coño es eso? Ah, cabrón ¡Ah, cabrón! ¡Ah, qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Hala, verga! ¿Qué son estas mamadas? No, hombre Pues voy a pasar, ¿eh? Verga ¡Qué incómodo! ¡Eh, eh! ¡Ahí está! ¡El de mi hermana! ¡Ahí está el hijo de puta! Mierda, Óscar Pensé que iba a caer en medio del... ¿Qué coño? A la verga Cae en un venado muerto No mames Llegué a Twitter A la verga ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Qué asco! ¡Ay, las piernitas todas llenas de sangre! ¡Qué culero! A ver No mames Ya valió, verga ¡Ey, ey, ey! ¡Espera, espera, espera! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Me presento! Soy Oye Pero puedes decirme Ole ¿Ok? ¡Ay, cabrón! ¡A la verga contigo! Vengo buscando a mi hermana Que está desaparecida ¡Ah! Tengo que hacer algo con esto ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No vengo buscando problemas! Solamente busco a mi hermana ¡Ay, ay! ¡A la chingada! Pero, ¿es neta que lo estoy matando A base de lanzarle cagada en el ojo? ¡Ay, corro, 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 corro! ¡Ay, tengo ganas de llorar! Él ha estado en este baño ¡Eh! ¡Oscars! Denme chance ¡No lloren! ¡Que me da mucho asco su llanto! ¡Listo! ¡Libertad! ¡Dejen de chillar! ¡Gracias, Oscars! ¡Ya se pueden ir! ¿Es otra vez el mismo? ¡Ay, cabrón! ¿Oscar? ¿Estás vivo? Tengan cuidado Hay trampas de osos ¡Ay, Oscar! ¡Por Dios! Lo único que tienen que hacer es No pisarlas ¿Ok? ¡Hola! Perdón ¿Ok? Una casa acogedora Solamente cuatro Oscars Porque los otros tres han muerto ¡Ojo! Ahí está El fechido de mierda ¿Qué mierda? ¡Por aquí! ¡Por aquí! Pero no es el mismo bicho Que se llevó a mi hermana este O sea, creo que es un troll Pero no es el mismo A la verga, hay trampas Vete a la verga No mames, a ver A ver, lo que voy a hacer es Correr por acá en medio y me meto en esta de aquí A la madre No vi, no vi, no vi, no vi A la verga, no sé cómo neta No me agarró ninguna A la verga, a la verga, me la estoy jugando mucho Nada, nada, aquí ya no llega la luz Mira, 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 creo que ahí está el vato Venga, tu madre A la verga, qué miedo Yo la neta daría a mi hermana por perdida O sea, sé que suena horrible Las probabilidades de que viva Son mínimas Pensé que había perdido Pero es parte del juego Las piñas Es el rey de las piñas No mames, acabo de matar al puto rey Oye, ahora que maté al rey Ah, fuck Qué asco, otra vez Dale, 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 dale A la verga Mira, un Oscar Sale aquí, pequeño Oscar No Pequeño Oscar No No, no quería Te lo juro Ah, fuck Verga Me siento de la chingada Sacrificar a Oscar como una rata Me funcionó muchísimo No mames Aquí ya están haciendo a mi hermana caldo, loco La están haciendo pozole Ya valió verga Es que neta, ¿pa' qué lo intento? Ay, no mames No mames Le van a meter Le van a meter Ah, es el de ahorita El cocinero Ah, le van a meter olea al pozole Ya valió madres Chiao, papá Mío, papá ¿De qué me sirve? Sigo encerrado Ah, olvídalo ¿No era más fácil tirarme de una vez al caldo Que encerrarme? Ey, piñas ¿Cómo están? Soy quien mató a su rey Básicamente soy su nuevo rey Ah, me están pegando Eh, hijos de puta Hijos de perra Listo Hola, amigo Olé sintió pena por el gigante maltratado Oh, la verga A la verga Sus ojos Está bien feo Ah, lo único que al enabra era un amigo Pero su rostro espantaba a todo el mundo No mames Nunca me había sentido tan identificado con un personaje Vete a la verga Soy yo, literal Lit, soy yo, cabrón Eh, la luz brillante Y brillas Y brillas tan lindo Y brillamos juntos Ah, ma Ya valió, verga Ya valió A la madre Está bien ojete El gargolazo No mames Lo volvió piedra A la verga Voy por ti, hermana Hola Es el ser horrendo que no tiene amigos Porque tiene un rostro horrendo, horrible, asqueroso Otro Oscar que llora Me cago en la puta ¿Qué pasa? ¿Tu abuela? Eh, eh, ve Eh, 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 eh ¿Qué hace? Qué confianzudo, ¿no? Me dio miedo porque pensé que me iba a arrancar mi pene Bravo, qué miedo Cabrón No entiendo nada de este juego ¿Eh? ¿Es la autista de Hamelin? Esto parece el filtro que le ponen a las pelis Cuando el prota se mete hongos, ¿no? Bien Me cago en la puta ¿Qué pedo con esa mamada? No entiendo lo de la música esta Eh, ahí está el flautista Digo, el violonista Ok, ok Eso da miedo Ok, eso dio mucho miedo Qué pedo Ese mono metiéndose al agua Mira Uno de los bichos estos Convertidos en piedra No me detengo No me detengo Una Dos Tres Cuatro Lo sabía ¡A la verga! Oye, ¿y este bicho tan feo Estaba tocando tan bonita la música? ¿Qué? ¡A la verga, la verga, la verga, la verga, la verga! Ahí está feo este cabrón, ¿eh? ¡No mames! ¡La chingada me va a matar! ¡La verga! ¡Corre, corre, 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 morro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, este cabrón se estaba bien feo! ¡Pobrecitos! Vamos, 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 vamos Me puedo esconder aquí en medio Sí Y luego Aquí Detrás de la piedra que se mueve ¡Vete a la verga! Bien ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Venga, tu madre! ¡Venga, tu madre! Por aquí, ¿no? ¿Sí? Tiene pinta de Sí, sí Con cuatro shots y me la doy ¿Neta? Mi compa el que no perdona a nada ni a nadie Ojo En su anterior vida Naken era un hombre sencillo al que le gustaba tocar el violín Pero los habitantes de la aldea no apreciaban su talento La gente lo acosaba con frecuencia Y la única que no lo hacía era una chica de la que Naken se había enamorado Un día, el maltrato y las palizas llegaron a tal punto que la ira de Naken finalmente se apoderó de él Deambuló por la aldea tocando melodías prohibidas que obligaban a la gente a bailar hasta que sus cuerpos se consumían Finalmente murieron, dejando atrás cadáveres que arrastraban los pies intentando bailar al son de la medolía Al son de la melodía de Naken Su amada tampoco se libró de la muerte Devastado Naken abandonó el pueblo y vivió junto al lago, sumido en la tristeza Donde todavía atrae a la gente con su melodía letal Amigo Ya tenemos contexto del Nako ¿Cómo es? ¿Cómo es? Muévelo, 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 muévelo Ahí está el Nako Pero no muerdas, Nako A la verga, a la verga, a la verga Yo ahí me ahogaría 100%, eh ¡A la verga! ¡Qué dolor! Para el Naken esto será simplemente hacer dos pasos ¡A la verga! ¡Ay, sí está bien feo! Lo voy a oler piedra otra vez, ¿no? ¡Ay, sí está bien culero el bicho ese! Todo lleno de cagada, pobre morro Tengo mis epifanías, ¿no? Como que de repente me doy mis propios vejezotes mentales Y como que me veo con la pijama En lugares en los que ya he estado ¿Mana? ¡Ah, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga ¡Mana! Sintió como si la oscuridad se apoderara de su corazón ¡Qué verga, la verga, la verga, la verga ¡Ay! Apareció la luz ¿Es Dios? ¡Oh! ¡Está bonita! ¡Hola! No es la hermana, eh Es una minita, es una minita Cúrame Cúrame y aliméntame Instagram, amigos, tiene como 14 años Ni siquiera, parece que tuviera como 8 años y medio la niña Estuvo por ahí raro ¡Eh, ratera! ¡Hija de perra! Vean, me va a robar Como lo sabía, que mala espina daba la culera Mira, mira, mira como lo roba Ratera del diablo Hija de puta y lo sabe usar Hija de sus pinches ¡Ah! Tuva era la luz en la oscuridad ¿Se llama Tuva? Ella llenó su corazón de valentía Y la piedra con su resplandor ¡Ella es la piedra! La zarza cubre todo lo conquistado por la oscuridad Dijo Tuva Sigue la luz Encontrarás lo que buscas en la montaña Gracias, Tuva ¡Oh! ¡Oh! Con esto espanto las ramas Tengo que ir a esa montaña que se ve al fondo Porque ahí estará mi hermana, a lo mejor Mira, supongo que tengo que ir ahí El juego se llama algo de El rey de la montaña Una madre así ¡Qué pedo con el ojete! Es croso, horrible Ese vato me ha enseñado Que no importa que tan feo sea tu amigo Puede ser un buen pana ¿Eh? Ah, supongo que tengo que dar la vuelta por acá Sin que me vea esa cosa Oh, go, 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 go Bien 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 Y ahora salto para acá Mira el rey Midas Esta tierra fue antaño un reino pacífico Gobernado por un magnífico rey Ahora su imagen encarnaba la oscuridad Que ahogó el mundo con la rata Con la zarza, perdón A su hermana Y ahora él trata de salvar a su hermana Con la ayuda del amigo más feo de la historia Que es él Ah, se llama Lemus Y soy su único amigo Ah Oye que Pues Lemus me acompañe, ¿no? Si Lemus me va a cuidar tanto Que vaya y me ayude a conseguir a mi hermano ¿Qué era? Un espantapájaros, ¿no? No mames Ay, cabrón Si está bien ojete Ay, qué ganas de que ya me esquiga el espantapájaros este culiao No me toquen, no me toquen, no me toquen Puto el que me toque 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 Vale Bueno, acá voy a poder subir por esto Que soy un pirómano A ver, ¿hay un cuento? Ojo, hay un cuento Ay, este cuento no me está gustando Ay, este cuento está bien feo A la verga Están viendo los dibujos Es un sacrificio como de una bebé Y hay una bebé llorando A la verga Va a estar ahí No Oye, pues ella está guapa, ¿eh? No es la típica monstruo feo con los que hemos estado A lo mejor yo la puedo convencer de no matar al bebé Y se vuelve mi esposa Y la bebé mi hija ¿No? Su verga Pinche Pinche atlas Universal Sí La bruja estaba delante de él Ole sabía que debía presurarse para evitar a que ella completara el ritual Si no alcanzaba a la mujer, la ciénaga se tragraía a otro niño Por favor, no, otro niño, no Este es el espantapájaros feo de la otra vez Me va a matar La neta, creo que la hermana está muerta Es que, lógicamente Tendría que estarlo, ¿eh? O sea Mira que yo en verdad espero que no lo esté Y espero que esté sana y salva y... De verga Ay, 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 ay Ay, qué pésima idea acabo de tener ¿Por qué hice esa mamada? ¿Ahora va a venir? Míralo, 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 míralo No vamos a hacer vivir ¡Ah! 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 ¡A la verga! ¡Es que veo! ¡A la verga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es la mierda, eh! Es un bebé, es un bebé Espera, si el próximo Es la bruja Regalo una submacia ¿Ok? ¡A la víbora, víbora, víbora De la mar, de la mar Por aquí pueden pasar Los de adelante corren mucho Los de atrás se quedarán Olvídalo Lo arreglé No mames, ahí está No lo haga, ridícula Muchas gracias por todo Juan Menor que 3 Te quiero mucho A la verga En mi barrio Eso significa muerte Un mes más y jamas ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ah!¡ Ah! Ah, no pueden tocar el agua. A ver, mira. Por acá, fino. Por aquí, me tengo que meter por aquí sí o sí. Por acá es. Luego. Por aquí el camino se va a la verga. Lo más camino que veo es como por aquí. Como por acá. Como por aquí. Creo que lo logré, ¿eh? ¿Ya? No mames. ¿Es la mamá? Es la mamá. No mames. Esta toma está agotada, ¿eh? Sí, este morro hace menos de dos horas. Estaba bien a gusto en su casita. No mames. A la verga. Sí lo mató. Fuerte, ¿eh? Ola llegó demasiado tarde. Al menos podría darle al niño un entierro apropiado. Para que no se convirtiera en otra alma oscura. ¡Mataron! A ver si regresa del Gulag. Jejeje. El niño inició buscando a su hermana y va a terminar con una pinche sesión de terapia intensiva. No mames. ¿Y este? Había una luz en la oscuridad. La culpa y la pena pensaban sobre él. Pero el cálido resplandor lo reconfortó. Hola, busco amigos. ¿Cómo te llamas? Abrázame. Eres un feo culiao. Sigue la luz. Le había dicho Tuva. Y él confiaba en ella. ¿Qué le pasó a Tuva? Ella no es Tuva. El Ikeguwe era más viejo de la montaña. Él era el guardián de los secretos. El recopilador de las historias. Ok. A ver. Quiero leer este libro. Hace mucho tiempo hubo un reino pacífico en el que aún no había un heredero al trono. El rey Nils y la reina Magdalena llevaban largo tiempo esperando y por fin ella estaba encinta. Dio a luz al ansiado hijo y lo llamaron Urlik. Pero de repente, las criadas se agolparon alrededor de la cama de la reina. Magdalena sucumbió el trabajo de parto. El amor de su vida había desaparecido. Abrumado por la pena, el rey Nils se aproxima al ocaso. Mientras tanto, Ulrik se convertía en un joven rebosante de vida. Ok, la reina muere en el parto. El príncipe era el único que mantenía a raya la oscuridad de su corazón. Un día, el príncipe Urlik cayó enfermo. Los médicos lo intentaron todo, pero cada vez estaba más débil. Informaron al rey Nils sobre una flor mítica que, según las brujas, podía curar cualquier enfermedad. A ver. El rey Nils buscó la flor por todo el reino en vano y su campaña pronto se convirtió en una espantosa casa de brujas. A la verga. El camino quedé cuatrás estaba plagado de brujas que había matado, pero la flor no estaba por ningún lado. A la verga. O sea que el rey Nils mató a todo el mundo por sus pinches perros huevos. El rey Nils es de los míos, la neta. Fue un placer conocerle, señorita Esther. También fue un placer leer de las increíbles aventuras de las cuales ustedes poseían su biblioteca. Quiero que sepa que me ha inspirado y que el día de hoy leeré un libro al año. De repente, escuchó una voz que resultó ser familiar. ¡Eh! ¡Bruda! ¡Hermana! ¡Manita! ¡La capirinha, la manita está aquí! ¡Manita, por favor, detente! Va a ser una alucinación. Es que estoy por... O sea, siento que todo esto es un muy mal viaje de hongos. La hermana está muy muerta. No mames, Thanos. Uy, ¿quién es este verga? ¡Ay, cabrón! Sí le doy. ¿La neta? Sí está muy fea por detrás. Pero se puede arreglar sin ningún tipo de problema. Pero sí, súper sí. ¿Quién eres? Perfecto. Hola, verga, no entendí nada. Bien. Cuidado, cuidado. ¿Casi? ¿Ya no? ¿Le puedo dar en la panza? ¡Híjale puta! Todavía hay un espacio. ¡Tinga, tu madre! Ahora sí ya valiste verga, mija. ¡En la panza! Sí le doy. Es que sí. ¡Eh! ¡Suéltala! Lo fusulo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No será capaz, ¿no? Hazlo. 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 Hazlo, le. Verga, ole. ¿Qué mamada hiciste, pendejo? Te dije que no lo hicieras, estúpido. Estás bien, pendejo, le. Sí le doy, eh. O sea, sí le sigo dando. No crean que eso ha cambiado el resultado final. No, no, no. Le doy, le doy, le doy. Lo cabrón está en eso. Divergia. Me fui un rato. ¿Qué pasó acá? No sé, pero mira, ¿le das? Yo sí, eh. ¡Mira tu madre! ¡Ahora sí! Que sepas que a pesar de que lo que voy a hacer es muy, muy cabrón, te sigo dando, te lo juro. Pero entiérrala. No así. ¿Pero qué haces? Eres tonto, ¿eh? Agarras la espada. Al corazón. ¡Zah! No le pegues como si fuera... Le pega como si fuera nalgada, ¿no? ¡Zah! Revió este plan. Que sepas que a pesar de que seguimos peleando, las cosas no han cambiado. Si algún día, y así lo deseas, obviamente, se nos da la oportunidad de hacerlo, yo te doy. Si te doy, 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 si te doy. ¡No! Pero le eres muy tonto, hermano. Eres muy tonto. Eres el niño más tonto del puto mundo. ¡Eres el niño más tonto del puto mundo! ¡Te doy! ¡Te doy! ¡La verga! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Detente ya! ¡Ya! ¡Niño! ¡Ya! ¡A la mierda! ¡A la chingada! ¡A la verga! ¡Ah, se volvió parte de la tierra! ¡Es la Pachamama! ¿Le das o no? La neta, nunca le había querido dar tanto a un pinche césped. O sea, sé que las circunstancias no han sido las mejores, pero... ¡Ey, yo le doy, eh! Mira todo traumado. Ole, ¿qué es lo que has hecho? Exclamó la voz de Tuba. ¿Tuba ni está acá? ¿Y qué hice, pues? ¡Matar a alguien! ¡Tuba, estúpida! ¡A la mierda! La historia del niño y el rey se parecen, ¿no? Solamente por la... Por la espada en la cabeza. Que yo creo que más que se parezcan... El niño al ver el libro... Pensó en una espada tal cual el rey en la última hoja del libro. Yo creo que más que ser una coincidencia, el niño se inspira, ¿no? ¿No crees, puñetas? ¡A la verga! No, ya me dio COVID. TQM, Juanito. Gracias por estos once mesesitos de submenor que tres. ¡Ay, cabrón! Estoy quitándole dedo por dedo. ¿Esto es una iglesia? Honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Aléjate! ¡Ah! Por aquí. ¡Ah, no saben dónde estoy! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Aprovecho! ¡Ay! ¡Meow! ¡Un gato! ¡Ay, ay, ay, ay! Es por acá, por acá, se puede entrar. ¡Eh, un libro! ¡Eh, es el libro del avenado! ¡Oh, sí, le doy por Dios! Había una vez una pacífica aldea de un gran bosque. Durante la luna llena, la gente veía a una hermosa mujer, a una hermosa mujer de cabello largo y oscuro que acechaba desde las sombras. Unos hombres la siguieron hacia el bosque, algunos de ellos nunca volvieron, y los que lo hicieron habían enloquecido. Tras un tiempo, los aldeanos se hartaron, apresaron a todas las mujeres de cabello oscuro de una determinada edad y las acusaron de brujería. Empezaron a ejecutarlas con la esperanza de encontrarla culpable, pero algunos hombres seguían desesperado, desapareciendo durante las noches de luna llena. ¡Ay, mire, mire! Y las mujeres colgadas eran supuestamente las brujas que colgaron por pendejos, por error. Cada vez estaban más desesperados y quemaron gran parte del bosque con la esperanza de encontrar a la extraña y hermosa mujer, aunque fue en vano. Entonces, una noche, cuando más brillaba la luna, cinco valientes se ocuparon del asunto, se pusieron sus abrigos y se adentraron en el bosque quemado para buscar a la mujer de cabello oscuro. Después de un tiempo, vieron a la hermosa mujer en un claro. Los hombres fueron embrujados inmediatamente y la siguieron hasta el corazón del bosque. Era una cambiaformas que podía convertirse en lo que los hombres deseaban para traerlos, y sí que lo hacía bien. Cuando se acercaron lo suficiente como para tocarla, se transformó en un monstruo. Bueno, tú llámale monstruo, yo le digo sexy bestia infernal. ¿Los colgó de los árboles? ¡Hala! ¡Eran los tipos! Los desgarró sus pechos y extrajo poderes de sus corazones aún palpitantes. Y nadie los volvió a ver nunca más. ¡Hala, verga! Oye, gran complemento esto de los libros. Soy un gato, soy un gato. ¡Ah! ¿No hay nada aquí? ¡Vamos, que no hay nada aquí, pendejos! Hola, Juanito. ¡Ay! ¡Ay, casi saben saltar! ¡Ay, qué miedo! ¡A la verga, casi! Por aquí, pero la puerta está... Ah, no, está abierta. ¡No mames! ¿Hola? ¡Ah! ¡A la verga! ¡Me saqué un pedo, no es mamada! ¡A la verga, es la primera vez que me pasan el miedo! ¡Verga, sí me cagué con esa madre! Siento que voy a estar en una estampida de esos zombies de mierda. ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¿Cómo le voy a hacer aquí, loco? Ese niño debe oler curioso. ¿Debo oler a vísceras? ¡Ah! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa? Aquí. Aquí debe de estar la... Ah, ahí está. Recoger. Listo. ¡Vamos! ¡Libre! Como el sol cuando amanece, yo soy libre. ¿Y esto qué es? ¿El Sactumbergorum? No, es una iglesia. ¡Puta madre! ¡Ah! 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 ¡Ojo! No todo es tan fácil, ¿verdad, pendejo? ¡Wii! ¡Verga! 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 ¡Qué mala pinta tiene este mierdero! ¡Verga! ¡Qué pinche mala pinta tiene este mierdero! ¡Ay! ¡No puede ser cierto, mojón! ¿Y por dónde es? ¡Ah, fuck! ¡Por aquí! ¡Verga! Años. Muchas gracias por todo. Arriba aligilador. Lo sabía. Mierda, 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 mierda. ¡Pero corre, niño! ¡Me van a agarrar! ¡No! ¡A la madre! La neta, yo sí le dejaría hablar a mi hermana. ¿Qué le diría de? Ya no quiero ser tu hermano. O sea, ya. Si eres un desmadre. O sea, no te puedes quedar en la casa una noche. Una pinche puerra... O sea, no te estoy pidiendo nada más. Nomás que te quedes en casa una puta noche. Que no me metas en tu desmadre. La señora de la plaga. ¡Ah, cabrón! ¿Qué le diría de? ¿Qué le diría de? ¡Ah! Si le doy Ah, es la hermana, no, no, no ¿Soy yo? Ah, cabrón, ¿ven la cara esa que hay como detrás? Si le doy a la cara de detrás Esa es la montaña, ¿no? Como que monta rey ¿Hola? Ah, cabrón Ay, la verga Ay, 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 culero, culero, culero de mierda Culero, culero Ay, ah A la verga Ok, tendré que huir de las ratas Toma, pendejo Lo que no entiendo es que es esa madre de ahí al fondo Cuidado, cuidado Gato, coña ¿Sigo caminando o qué? Ah, cabrón What the fuck ¿No voy? Eh, ahí estoy Ah, soy yo Me gusta el diseño de los villanos Vamos a hacer otro round Sí, ¿no? Qué pindicada ¿Le das? No, no mames No Vamos, 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 vamos Volvemos, volvemos, volvemos Yo sí Qué asco Vale, madre Me voy a llevar Ay, ahí me lleva Ahí me lleva Ya levanto la mirada Y ahí Ahí Hija de pinche madre Vamos, vamos, vamos Gato madre A la verga Casi Ya vuelvo, ¿no? Sí A ver Había superado la oscuridad Había llegado a la puta montaña Por fin podía encontrar a su maldita y miserable hermana Puta no, que no más oscuridad ¿Me puedo meter acá? En las flores estas A nivel de fotografía me gustó mucho O sea, te cuenta la historia muy padre Dere No puede parar la mujer De drowning a su hijo Ah, es verdad Dere De yet Ya killed The shapeshifter In the forest Ah, la Ahora The mountains Stood before him And he wished He could ask Their forgiveness The fuck Gigi Si ustedes se pierden Su hermano Había llegado al final Que Tuva le había indicado Ahora Adentrándose en las entrañas De la montaña Olé Estaba preparado Para encontrar A su estúpida hermana Eh, el rey Wow Es el rey Increíble Wow Ah, aquí Le das Al rey Si Voy a leer un cuento Va Hoy presentamos Exhausto Exhausto Ensangrentado Y sin fuerzas El rey Nils llegó Hasta la casa De una bruja En las afueras De su maldito Y puto reino Cayó de rodillas Suplicando a la bruja Que le ayudara A curar a su hijo Ella accedió Le dijo Que la flor Poseía un tremendo poder Y que solo podía Usarse Para él Para hacer el bien Con extrema Y puta caudela La bruja Le indicó Que usará Un único pétalo Usar la flor entera Solo Invitaría A la maldita muerte Ulrich Comenzó a recuperarse Sonrió Y pidió Su switch Pero el descontento Hacia la realeza Había crecido En el reino Tras la sangrienta Campaña Del rey Nils Al día siguiente El rey Nils encontró A su hijo Muerto Y se apagó El último haz De luz Que mantenía A raya Su oscuridad En el espejo Junto a la habitación Del pequeño príncipe El mensaje Escrito Con labial De mujer Bienvenido Al mundo Del sida Se hacía notar Con el corazón Destrozado El rey Nils Se volvió Hacia la flor Que había prometido La vida Y en su lugar La vio como la manera De escapar De su sufrimiento La bruja Que había ido A visitar Al rey Y al príncipe Contempló La grotesca escena Con desesperación Y dijo Ay 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 no Ay 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 Dijo Levantó Una montaña Sobre el rey Nils Y lo condenó Usando la misma Zarza Que él propagó Por todo el reino Y a día de hoy Los troles Todavía lo alimentan Para mantener vivo Su eterno dolor Como castigo Por sus malas acciones A la verga El rey sigue vivo No mames Aquí pueden ver Al rey Con su hijo Antes de morir Esta pintura Fue tomada En el cumpleaños Número 4 Del príncipe Claro Hace cuánto No hubo una silla A la verga What the fuck ¿Se acabó de poner La ropa del príncipe? ¿Se acabó de poner ¿Se acabó de poner La ropa del príncipe? ¿Se acabó de poner La ropa del príncipe? ¿Se acabó de poner Parecía bug Porque como que Me dejaba oprimirle La E Pero al final Me decía Como que no ¿Y el rey Será ahorita Un monstruo También ¿O qué pedo? ¿Tendrá que ser Por acá? ¿Por la luz? ¿Eh? No mames Nada, nada, nada Ah Y el cocinero este Del principio Dicen que todavía Siguen alimentando Al rey ¿A lo mejor Toda esa comida Era para el rey? Ah, su verga Entonces el rey Ha de ser un monstruo Horrible De 10 millones De metros ¿No? Ahí Ahí está Listo Porque se tapa Los oídos Listo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Ok, supongo Que le tengo que dar A esto Señor rey La puerta Que se suponía Que debía estar Cerrada para siempre Se abrió Rey ¿Dónde está Mi manita? O lo mataré El rey de la montaña Que debía Permanecer oculto Para siempre Había sido revelado No mames Ahí está Mi hermana En esa bolsa No mames ¿Ahπο 100%. Con no mames Me No Mi hermana Cange No Chicas No 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 ensurearing Ay, maldita Sandy, gracias No Pero no se la comerán, ¿no? Ay, maldita ¿Qué verga? ¿No se la comerán, Ana? Yo creo que no, yo creo que no Se la tragó Y en plan ahorita que lo mate Explotará y mi hermana saldrá con vida No creo que la hermana esté muerta A la verga Ay, cabrón Venga, tu madre ¿Listo acá? La música es muy fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me encanta! ¡Me encanta cómo está hecho! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Una más! ¡Hijo de puta! ¡Una más! Con la zarza debilitada, el rey de la montaña pudo ver con claridad por primera vez en siglos. Y lo que vio hizo que se acordara de su amado hijo. No permitiría perderlo de nuevo. Esta vez, el rey Nils vencería la oscuridad. ¿Eh? ¡Y mi hermana, cabrón! ¡Vomítala tantito o algo! La fuente de la maldición floreció. El rey Nils arrancó la zarza arraigada en su espalda y puso fin a todo. El único camino para llegar a Lillemor, ahora era hacia arriba y hacia adentro. La fuente de la maldición floreció. ¡Vamos! 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 A la verga se salvó Eo No 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 mames hubieran matado a la hermana Ah está viva No dije nada malo no dije nada malo los dos están vivos y qué chido y qué chingón la neta Tuva tenía un último regalo que darle a Olé Tuva pidió una Nintendo Super No pidió la vida de su hermano No puedes salir de ahí que el perro de la cabeza Y ahora que el rey de la montaña estaba muerto su prisión comenzó a desmoronarse Si vas a salir a Cerric no llegas No mames ojetín Ah no Lemus Le he puesto ojetín por supuesto Todo fue un sueño Del rey Una pesadilla la despertó Asustada por sus recuerdos Buscó el consuelo de su hermano Pero él no estaba por ninguna pinche parte No neta no mames No mames ole Sin embargo la oscuridad de la noche no le daba miedo Ah ahora era valiente como yo No pues como quien diría no Asustado Asustado Tenía miedo pero ya no Porque sabía que podía contar con su hermano Asustado Asustado Tenía miedo pero ya no Me gustó eh Está perro Está muy bonito Aparte está bonito ¿Qué es lo que ha hecho?